Música ¡Muchas! Música ¡Muchas! 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 Música 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 Y me había llevado de viaje a este Pedro Y me había llevado de viaje a este Pedro No pasó ese susto, que por poco muero No pasó ese susto, que por poco muero Que por poco muero, bolita Que por poco muero, mamá ¡Eso se baila, maja, maja, papá! ¡No se lo hicimos! Y me había llevado de mi buen amigo Y me había llevado de mi buen amigo Que yo no estuviera luchando contigo Que yo no estuviera luchando contigo Luchando contigo, luchando contigo, mamá ¡No se lo hicimos! 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 Gracias.